Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a preparar una botana súper rapidita que te puedes sacar de cualquier apuro. Vamos a necesitar melada, la del sabor de tu preferencia. Estoy utilizando de durazno, dos chiles chipotles, una barrita de queso crema, galletas, las galletas de tu preferencia. Puse dos cucharadas en la mermelada en la licuadora, luego le agregué los chiles y pues las licué. Y para darle un toquecito más navideño, el queso crema lo dividí en tres arbolitos con ese molde. La verdad que el molde era chiquito, por eso me salieron tres, pero a lo mejor si tú usas un molde más grande, me encantaba tener un molde de arbolito más grande y que me hubiera salido uno nada más. La verdad que se veía muy muy bonito. Le pones tu mermelada encima, las galletas a un ladito y a disfrutar. La verdad que es una botana, como dije, súper fácil, a todo el mundo le gusta, perfecta para llevar a cualquier reunión. Puedes utilizar la mermelada del sabor que a ti más te guste, las galletas también, tus galletas favoritas saladitas. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós.